Hoy me levanté con ganas de ser fuego para aprender a quién está pagado, ayer soñé que acababan las guerras y al despertar, todo sigue igual, no volveré a caminar atrás, voy a tener vencer, del miedo pa' avanzar, no me quiero ver, voy a decir algo, sin la fuerza pa' la mía o levantar, hoy te amaré, y por si fallo, discúlpame, me suele pasar. Desde tanto que amo, olvido el primer paso, vamo' aquí y no te dejes pinzado, cuantas veces me equivocaré, y otra vez cuando quiero que saldé, hasta que aprenda, repetiré, paso a pasito más y no se ve, el camino sea mi sueño, rebotando al mismo tiempo, pa' que se quede conmigo. Salada Ya no recuerdo las veces que lloré, por besos que dañaban a mi fe, ya no me acuerdo, pero recordaré, poemas de una vida que olvidé, mira más los ojos y mienteme si ves, de todo lo que valgo, razón entre tus pies, mira que primero, después de lo que des, es un sufrimiento de lo que no lo crees, mira pa' el espejo, el tiempo te dirá, que cada día te pasa, ya no volverá, acaban las heridas, me recordarán, más solo sin reflejo de lo que llegará. Lo que te diré, perdón, ni te doy la ilusión, tan solo el corazón. Lo que te diré, perdón, ni te doy la ilusión, tan solo el corazón. Lo que te diré, perdón, ni te doy la ilusión, tan solo el corazón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!